Entender el futuro es entender las tendencias que construyen ese futuro hacia mañana. Y una de las cosas que estoy observando que me tiene súper interesado es la existencia de estos gemelos digitales. Todos ustedes, todos nosotros tenemos un gemelo digital. A mí me gusta llamarlo el gemelo guapo. Este gemelo digital vive del otro lado de la cerca, en un mundo digital en el que no hay límites, no hay restricciones. Es solamente su potencial, su talento, su creatividad. Lo que conoces hoy, lo que posteas en tus redes, en Facebook, en Instagram. Y dices, ¿cómo eso va a tener características de ser mi gemelo cuando en el mundo real hay toda una persona, hay toda una biología, hay todo un ser detrás? Esas migajas que estamos tirando hoy en el mundo digital se van a complementar con todas las transacciones que suceden al día en ese mundo. En muy poco tiempo, una inteligencia artificial va a construir a tu identidad digital en función de recuperar esas migajas y conectarlas con lo que habías posteado ahí. Y entonces realmente nos vamos a duplicar. Y en esta esencia del gemelo guapo va a aparecer una enorme oportunidad de negocio. Y el futurista verdadero, el futurista que intenta voltear hacia adelante, está viendo esto por dos cosas. La primera es porque hoy ya estamos consumiendo muchos productos y servicios simplemente para alimentar el ego de este gemelo guapo. Viajamos a donde podamos postear esos viajes. Compramos cosas que después luzcan bien en estas redes sociales y ahí hay un fenómeno de consumo importante. Y la otra parte, lo que va a suceder con la inteligencia artificial y la construcción de este nuevo ser. Porque en la información y en la data, en los datos que van a construir a este ser humano, está toda la magia para venderle digitalmente a este. Y entonces si entendemos cómo vender a esa construcción digital, vamos a poder desenmascarar las grandes oportunidades comerciales del siguiente siglo. Ahora que lo analizo, ahora que me interno en estas microtendencias en las que vamos a vivir mañana, me cuestiono si realmente estamos trabajando correctamente primero para construir a ese ser y después para encontrar los negocios que nos van a ayudar a trascender en ese mundo. Así que los dejo con esta reflexión y les pregunto qué está haciendo su gemelo guapo el día de hoy y qué están haciendo ustedes para venderle a todos esos gemelos guapos.